Bueno Mariano, la derrota de Independiente, ¿está complicado o todavía tiene? ¿Cuántas posibilidades o chances tiene? Mirá, es la fecha 26, son 42. No, pregunto porque no estoy muy al tanto del Nacional. No, 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 te comento Pato, fecha 26, son 42. Independiente todavía está en zona de ascenso, si bien está a 10 puntos de Banfield, que es el líder, que ganó 2 a 1 su compromiso, después lo vamos a estar repasando, pero me parece que todavía es demasiado pronto. Sí, está inmerso en una seguidilla de partidos que no puede ganar, no encuentra tampoco el equipo luego del comienzo de este año, pero me parece que tampoco es para tanto. ¿Quién está cerca de Atlético Tucumán? Atlético Tucumán está a dos unidades. Que perdió con... Empató su partido. Bueno, tenía la posibilidad... Banfield tiene 53, Defensa y Justicia 49, Independiente 43 y Atlético Tucumán 41. Tenía la posibilidad de alcanzarlo. Mucha hazaña entonces en los títulos, que se complica. A ver, falta muchísimo, falta mucho. El objetivo de Independiente es clasificar. Yo creo que sea primero, segundo, tercero, es subir a la primera A lo más rápido que pueda. O sea que a este momento está cumpliendo el objetivo. Vamos a disfrutar de los goles. Pobre para los hinchas de Independiente. Bueno, pero en el duelo de homónimos ganó la Lepra Mendocina. El primero había sido el de Lucas Gamba. Después Ezequiel Pérez, un golazo. Y el descuento por parte de Mancuello a los 38 ya del segundo tiempo. De esta manera Independiente pierde su segundo partido consecutivo y hace cuatro que no gana.